¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están todas y todos en el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes este truquito que vi por Instagram hace ya bastante tiempo y me tenía bastante curiosa. De hecho lo probé ayer un poco y sí me gustó mucho, pero no hice como por ejemplo hoy en maquillaje completo. Se trata de utilizar labiales líquidos que sean completamente mate. Primero les quiero aclarar que sean completamente mate, que sequen mate. Labiales líquidos, usarlos como sombras. En este caso yo estuve utilizando los labiales de Colourpop. Estos cuatro fue lo que utilicé para hacer este maquillaje que en serio me encanta como quedó. Se difuminaron excelentemente bien. Al principio cuando voy haciendo el maquillaje ya lo veré en el paso a paso se ve un poco raro. Se me ven como que se me hubieran metido dos golpes en los ojos, pero ya después que tengo como que el rostro completamente maquillado y todo bien bien se ve espectacular. A mí en serio me encantó muchísimo este resultado. Así que quise probarlo con ustedes, ponerlo a prueba a ver si realmente funciona y desde ya les quiero decir que me encanta. Eso sí les tengo que decir que a la hora de quitarlo se hay que utilizar desmaquillante o tal vez un aceitito porque obviamente son labiales líquidos que se quedan bien pegados y para quitárselo es bastante difícil, pero dura muchísimo y el maquillaje es completamente mate. Me encanta. Así que si quieren ver esto y ver cómo utilicé estos labiales para hacer este maquillaje de ojos, les digo de todo corazón que te quedes ahí y sigas mirando este videíto. Y si eres nueva o nuevo por este canal, te invito a que te suscribas. Ahora sí, vamos a comenzar. Y voy a estar utilizando lo que es este corrector que viene en la paletita de Nice y lo voy a estar poniendo en el párpado como sombra, perdón, como prebase para la sombra, como si fuera prácticamente un maquillaje que vamos a estar haciendo igual con sombra, así que lo vamos a estar haciendo igualito. La única sombra que voy a estar aplicando va a ser esto, que en realidad es un rubor y lo quiero poner simplemente como para dar un poquito de transición e ir creando una base donde yo pueda ver dónde va a comenzar y dónde va a finalizar los colores que voy a estar utilizando. Así que lo voy a poner en la cuenca difuminando bastante bien y con esta brocha para difuminar que es súper, súper amplia, o sea, bastante grande, bastante ancha y me gusta mucho porque abarca la cuenca y de igual manera va bajando un poquitico hacia el párpado, pero te hace el color de transición muy bonito y bien difuminado. Ahora sí, voy a estar utilizando este labiar de Colourpop que es en el tono Tulle y es como que un nude con un subtono así rosa, está bastante bonito y este lo voy a poner como primer tono en el párpado móvil, pero simplemente como acá está hasta la mitad por aquí. Voy a estar aplicando, cogiéndolo con la brocha directamente desde el mismo aplicador y lo voy a ir poniendo en el párpado móvil. ¡Oh, wow! Me gusta. Y aquí vamos a tratar de no pestañear mucho para no pegarlo tanto arriba y vamos a ir tratando de difuminar hasta que se vaya secando. ¡Listo! Ahora en lo que es la otra mitad del párpado me voy a estar utilizando este que es en el tono Avenue y es un colorcito bastante bonito y ya como pueden ver vamos a ir haciendo un degradado y de igual manera lo voy a coger con la brochita directamente desde el aplicador y lo voy a poner con la brocha y lo vamos a poner en lo que es esta parte de aquí atrás. Lo vamos a ir uniendo con el tono que pusimos anteriormente y no se preocupen que esto luego lo vamos a tratar de difuminar pero para difuminarlo voy a estar utilizando lo que es esta brochita y rapidito a difuminar, no esperar a que se seque mucho para poder difuminarlo bastante bien pero les digo que sí hay que tomarse su tiempo y difuminar muy bien. ¡Wow! Me encanta, me encanta lo bien que se difumina esto y en serio cuando vas difuminando te va haciendo a la misma vez como con tono de transición bien pero bien bonito, me gusta muchísimo y les digo hay que difuminarlo cuando ya está un poquitico no tan húmedo pero tampoco esperar a que se seque ¿no? y difumina increíble. Luego voy a estar utilizando el tono que se llama Lax y también de Colourpop ya está un poquitico más oscuro y poco a poco vamos a ir a darle un poco de profundidad a este maquillaje obviamente para que la parte exterior quede un poquitito más oscura este lo voy a aplicar directamente con el aplicador pero bien poquito en lo que es la parte exterior y automáticamente paso a difuminar voy a ir dando como que pequeños circulitos en esta zona porque tampoco quiero que abarca lo que es todo el párpado y levemente voy a tratar de subirlo hacia lo que es la cuenca o donde tenemos como que el pliegue y aquí poco a poco ya va cogiendo un poquitico de profundidad aunque no se preocupen porque pienso intensificarlo más esto es experimentando así que vamos a ver y ya por último voy a estar utilizando este tono que es el tono Guess de Colourpop también y me veo súper rara, parece que tengo dos piñas soloso pero bueno este es un tono súper oscuro y es como que un morado azuloso bien bien oscuro y con este vamos a dar mucha más profundidad y vamos a ver cómo queda lo voy a estar aplicando directamente también con el aplicador pero muy poquito en lo que es esta zona y voy a estar haciendo como con un triangulito chiquitito ahí y lo voy a tratar de difuminar si necesito más aplico más pero con eso vamos a ir experimentando y aquí sí que me voy a tomar el tiempo porque la verdad que veo que esto está quedando bastante raro así que vamos a ver cuál es el resultado final ya cuando tenga este maquillado el rostro completo y tenga corrector y todo eso vamos a ver y bueno así va quedando la verdad que no se ve tan mal a mí me está gustando bastante cómo está quedando y lo que más me está gustando es que o sea ni transfiere tanto ni nada y se queda ahí súper mate ok ahora en lo que es el párpado inferior realmente ya con lo que es el rostro trabajado siento que se mira muchísimo mejor y con esta parte de aquí atrás obviamente más perfilada en serio que se mira bastante bien o por lo menos yo lo veo bastante bien me gustó muchísimo bueno pasando a lo que es el párpado inferior voy a estar utilizando el tono ave 9 y lo voy a estar cogiendo con esta brochita bastante pequeña y voy a aplicar muy pero muy muy poquito voy a estar cogiendo con esta misma brochita y muy poquito voy a ir aplicando en lo que es el párpado inferior en lo que es toda esta zona y lo voy uniendo hacia la parte de atrás ahora para dar un poquitico de profundidad voy a estar utilizando de nueva cuenta el tono guess que es el más oscuro y lo vamos a poner sobre todo en lo que es la parte exterior y uniéndolo con la parte exterior del párpado superior de esta manera voy a estar aplicando muy poquito por esta vez voy a estar aplicando muy pero muy poquito y lo voy a poner como ya les digo en la parte exterior pero tratando de dejar de que lo que es lo rosado se llegue a notar voy a tratar de difuminar muy bien pero como les digo dejando que lo rosado se llegue a notar un poco en lo que es el párpado inferior si necesitas más aplica otro poquito y lo vamos a ir poniendo y lo vamos a ir poniendo en esta parte también lo que voy a hacer es unir aquí y ir difuminando ir uniendo ir difuminando y subiendo hacia lo que es esta parte y eso lo voy a hacer como que un poquitico más ahumado y con un poquitico más de profundidad pero a la misma vez todo unido ahora voy a estar aplicando un poquitico de iluminación en lo que es el arco de la ceja obviamente para que se vea mucho más bonito y lo voy a poner desde donde está el arco hacia la parte de atrás y tratando de siempre que apliquen que apliquen sombras sea donde sea traten de dar movimientos como a la misma vez tratando de difuminar y para dar el toque final vamos a estar difuminando muy bien en lo que es esta parte para que todo quede como que de un degradado bastante bonito también voy a estar aplicando iluminación en lo que es el lagrimal este paso me gusta muchísimo porque realmente hace el maquillaje cualquiera que sea ya sea natural o dramático lo hace muy bonito y bueno mis amores este es el resultado final ya con las pestañas puestas y toda la cosa como pueden ver aquí así es como se ve y me gusta bastante el hecho de que lo puedes tocar no sé que se queda ahí permanente y no transfiere tanto por decirlo de alguna manera lo puedes tocar y no transfiere mucho me gustó muchísimo el resultado y bueno mis preciosas este fue el resultado final en serio a mi me encantó y pienso que lo voy a poner más a prueba en tutoriales o utilizar algún que otro labial así para tutorial cuando quiero tener una tonalidad que tal vez no la tenga en alguna sombra me gustó muchísimo si a ti te gustó recuerda regalarme una manita arriba compartirlo en tus redes sociales con tus amigas para que cada día seamos más preciosas por el canal y si eres nueva o nuevo por aquí espero de que te suscribas para que sigas mirando más vídeos que estaré subiendo por aquí te dejo los enlaces a mis redes sociales y como siempre nos estamos viendo en un próximo vídeo las quiero muchísimo